Cuando decimos que el norte te espera, es porque en la libertad, ciudades como Trujillo te invitarán a disfrutar de apacibles playas como Las Delicias, ir al encuentro de la ola más larga del mundo que se forma en Chicama, o ser testigo de cómo los habitantes de Huanchaco desafían el vaivén de las olas sobre intrépidos caballitos de Totora, buscando la anhelada pesca del día. Mientras que a tan solo 10 minutos de esta bella ciudad, Chan Chan, la ciudadela de barro más grande de América, te espera con más de 20 kilómetros cuadrados de inigualable riqueza prehispánica. Y si visitas el complejo arqueológico El Brujo, descubrirás el enigmático pasado de los antiguos Moche, que te darán la bienvenida con su Señora de Cao. Otra cita con nuestra historia nos espera en la Huaca del Sol y la Luna. Centro religioso decorado con templos superpuestos, con más de 2.000 años de antigüedad, donde además, podremos saborear deliciosos platos típicos propios de una gastronomía exquisita, que se luce al compás de su folclor y de sus costumbres, que harán de tu estadía la mejor experiencia de viaje. Y llegamos a Lambayeque, territorio bañado por playas de ensueño como Pimentel, que decora sus olas con caballitos de Totora. Y Puerto Éten, que ofrece olas perfectas para inquietos tablistas. Muy cerca, en Saña, conoceremos una ciudad que se mantiene viva a ritmo de Landó, mientras que por su parte, Huaca Rajada, nos ofrece la sorprendente tumba del Señor de Sipán. A pocos kilómetros, Chongoyape, la Tierra del Sol, nos recibe con el paraíso costeño de Chaparrí, área de conservación natural poseedora de una gran variedad de flora y fauna, que es custodiada por el Oso de Anteojos. De paso por Ferreñafe, visitaremos el Museo Nacional de Sipán, el proyecto museográfico más ambicioso de Latinoamérica y su impresionante Bosque de Pomac. Y no podríamos culminar nuestro recorrido sin conocer Tucumé y su concentración de pirámides de adobe más grande del Perú y América. Admirar las más de 1.400 piezas de oro que custodia el Museo de Brüning y sorprendernos con el impresionante Museo Tumbas Reales del Señor de Sipán, punto final de este maravilloso circuito turístico norteño, donde encontrarás aventura, cultura, naturaleza, gastronomía y diversión.